le voy a mostrar acá este tren este tren mágico teneme cristian firma me hace este tren es el año de copo se utilizaba esto esto es para agarrar y manejarlo me entendés porque esto es derecho nomás acá tenemos la palanca de cambio que se hace para adelante está duro porque le falta aceite está duro le falta aceite es del asiento que usaba el conductor el tren mágico de express